hola hola que paisa seguimos con final fantasy 7 vale hemos acabado ya en camp y el siguiente objetivo sería continuar por aquí por esta zona que estoy yendo en dirección a ese punto que está invitada la palabra que se ven en mapamundi ok y nada nada vamos a continuar recordar vale de no subir de nivel a tifa sé que soy muy pesado con decirlo pero de verdad no subirá de nivel luego lo agradeceréis a vosotros mismos luego lo agradecer es bueno no merece entrenar en esta parte del juego no merece entrenar un poco más tarde si igualmente en mi caso por lo menos que estoy en nivel 18 15 más o menos sin contar a tifa 18 cloud sí y 15 de barret vale o sea que más o menos estoy bastante bien no me hace falta enterar bueno el siguiente objetivo es allí aquello que se ve la gas chocobo ok y luego es lo primero que vamos a hacer es llegar a la gas chocobo porque quiero explicaros un poco el tema de esto de los chocobos vale que ahora mismo no se puede no se le puede sacar mucho provecho bueno tampoco tenemos muchos medios pero más adelante sí entonces bueno quiero haceros una pequeña explicación acerca de esto de los chocobales que seguramente muchos ya lo sabréis pero bueno habrá quien no entonces qué mejor que explicarlo a que no aquí hay un chocobalabamos con él y tenemos dos opciones guard o work mal pues cogemos la primera work le damos y aquí bueno vamos a ver a un grupo de chocobos hacer una especie de baile en sintonía que hacen ello vale con ese peculiar giro de cuello que cuanto menos es un poco un poco loco para ahora cuando acabe el baile vamos a conseguir una materia especial vale y digo especial porque no es una materia corriente de por ejemplo fuego recuperar no sino se trata de una invocación para en la primera invocación que podemos conseguir en el juego que es materia hecho como realmente son dos vale realmente son dos grave equipar porque ahora por ahora por lo menos no vamos a usar la materia robar así que me voy a poner que he hecho como ya vemos que sube magia disminuye vida aumenta pm y no disminuye fuerza como pasa con el resto de materias como por ejemplo esta que disminuye la fuerza en uno bueno en el caso de las invocaciones bueno en este caso causa detención bueno puede causar detención que es paraísis vale y el consumo de pm son 14 vale mayor que una materia normal pero también afecta siempre a todos los enemigos y además es más dañina en principio que en cualquier materia bueno vamos con chocobil y se está pensando en cruzar los pantanos sí entonces probablemente el más seguro que es para ti coger un chocobo por este camino puedes atravesar como una vara los pantanos con el chocobo es la única forma de evitar que te ataque o el migrazolón es una criatura con forma de serpiente de más de 10 metros de altura sigue las pisadas que encuentran perdón sigue las pisadas que entran en los pantanos y luego van ataca para evitarlo alquila un chocobo en la granja de chocobo chocobil en chocobili para comprar un chocobo habla con mi nieto está los estados de los chocobos en el final de la granja a la derecha ok pues hay unas camas ahí a la derecha vale dentro de esta caseta en la que podéis descansar si veis que estáis apurados de vida y de magia o si tenéis algún aliado debilitado también bueno vamos con este con el personal vale con chocobili quieres un chocobo dame uno no tenéis suerte muchachos muchachos ya no nos quedan chocobos estoy cuidando de los que están ahí fuera por otra persona sabes si realmente quieres un chocobo deberías salir y atrapar uno quieres saber cómo se toma un chocobo dónde están ve esas marcas de garras allí los chocobos se van a aparecer en esas áreas bueno se refiere a las pisadas que hay en las zonas verdes del exterior ok pero si no tienes hasta el chocobo no saldrán son animales muy precavidos por naturaleza atrás de chocobo la atrás de chocobo es un tipo de materia que atrae a los chocobos si estás provisto de ella vendrá a ti pero sin ella no aparecerán crees algo como esto es mucho como pues claro como salva uno a ver un chocobo salvaje siempre parece con otros monstruos pero no podrás atraparlos debido a los monstruos por eso debe derrotar primero los monstruos antes de poder atrapar al chocobo y luego qué también los chocobos salvajes son muy precavidos se escapan de las cosas más ínfimas pero si utilizas verduras se fijarán en eso y no se escaparán quieres saber cómo hacerte con chocobo a ver qué más hasta que lo haga hagas lo que hagas que no se enfaden los chocobos normalmente están tranquilos pero si les hace enfadar te harán daño hoy recuerda cuando dejas a un chocobo se escapará quieres saber cómo se toma un chocobo listo ya me ha dicho todo o sea que bien ponemos por manos ahora te vende otra chocobo por 2000 giles ahora mismo o venga me la quedo fin a cabo es una materia o sea que tampoco tenía más comprar unas verduras hoy segundo tipo de verduras chocobo las comen más o menos rápido vale pues vamos a comprar a no tengo ninguna o sea que las compro todas una una perfecto vale y recomiendo comprar la casca vale o bueno o tantal realmente la cara cara no porque más baratilla vamos a comprar cuatro más y con cuatro veces ok perfecto para comprar otra venga si yo puedo gastar cinco tengo una década salvo crack que tengo seis o sea cinco para gastar perfecto a ver este quién es y que nos dice chole no fue muy caro pero no te enfades con mi hermano con el abuelo desde que murieron papá y mamá ha sido así que triste por favor bueno a ver vamos a trapar un chocobo ok así que no no es necesario vale pero pero voy a hacer así por lo menos pues luego lo veis voy a quitarme la materia perdón voy a ponérsela a tifa ya que no tiene nada y ahora hay que andar por estas pisadas aquí hasta que aparezca un chocobo cuando aparezca un chocobo siempre va a aparecer con enemigos como se tapa un chocobo bueno pues hay que derrotar a todos los enemigos antes de que el chocobo escape que hay que hacer para eso para que el chocobo no se escape por lo que hay que hacer vale porque bien si está la cosa que se está comiendo si el chocobo está comiendo está distraído entonces no se escapa entonces claro lo que hay que hacer es lanzarle verduras al chocobo para que esté todo el rato comiendo y así no tenga posibilidad de escaparse de ahí que haya comprado cinco verduras krakas vale entonces lo que haré será entrar en combate y mantendré a tifa lanzándole verduras y o atacando y el resto de personajes a claudia barres pues los invertir en en derrotar a los enemigos vale procurar de no hacer no hacer magias al grupo porque si le afecta pues más mal por ejemplo fuego a todos no vale porque si la feta se ha escapado acaba demasiado rápido bueno si hubiese si así atacó al chocobo vale pueden pasar dos cosas una que se escape o dos que nos ataque lo más seguro es que se escape así que hay que tener cuidado y en este caso pues es que no me ha dado no me ha dado de tiempo no me ha dado de tiempo pero bueno ya está vamos a reintentar otra vez normalmente yo los elementos los suelo ordenar por nombre vale de forma alfabética me gusta más pero claro que pasa que tiene un problema es que en los combates por lo menos en el final fase 17 en el 8 no pero en el 7 ya habéis visto que aparecen todos los objetos entonces claro si aparece un arma a mí no me sirve en el 8 se ignora aquel objeto que no es útil en combate con lo cual es es importante que sea así pero en el 7 no 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 se aplica ese esa selección de objetos a usar vale a ver la opción sería de ordenar los elementos por otro tipo por ejemplo por tipo o por bueno aquí tiene que haber un montón de opciones sería bien sería por lanzar o por batalla aquí por ejemplo aparece antíotos verduras esto sí sería lo suyo lo ideal vale por batalla así que bueno vamos a ponerlo así por lo menos te daré un poquito menos no pues la música también os podéis guiar si aparece chocobo si va a aparecer un chocobo en el combate o no no siempre aparece también depende del nivel de la materia que tengáis equipada voy a curarla para así luego de usarla en combate y que lancé la verdura ahí está perfecto venga vamos y eso que está en defensa tifa y eso que está en defensa a ver si me aparece alguno ya a ver si me aparece alguno de todas formas os puedo ir explicando vale hay distintos tipos de chocobo vale se diferencian por el color y ahora sigo explicando un momentito este por aquí verdura craca aquí y fuego aquí ahora sigo explicando vale que no quiero no quiero fastidiarla vale perfecto de momento voy guay perfecto que se detenga y comiendo ya no escapa voy a hacer fuego y así me cura un salud craca venga otra verdura a ver si lo mata ya perfecto perfecto ahora sí atrapado guay guay cuando se ronda todo el enemigo vale conseguido tifa ha subido bueno ha subido no perdón ha cogido experiencia pero bueno no hay problema vale aquí dice como llevan chocobo pulsa botón cancelar para bajar de 8 como se escaparán siempre que jugador los desmonte vale o sea que si me desmonto se huye huye vale bueno no hay nada para para explorar salvo aquella aquel pantano vale que ese es el que hay que atravesar para llegar a aquella cueva que es a donde hay que ir a ver tenemos dos opciones una pasarla con el chocobo o dos pasarla andando que pasa que andando es muy mucho más probable que nos enfrentemos a la serpiente vale porque es mucho más lento claro pero es posible es posible y de hecho es lo que voy a hacer para que lo veáis ahora voy a escapar voy a llegar más al otro lado también antes de que venga la serpiente a por mí para para allá o sacarme de tiempo venga 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 vale perfecto ahora me desmonto para que se vaya y lo que quiere explicar acerca de nuestro como porque volveremos a la gana hecho como más adelante es que hay un montón de tipos que se diferencian por el color azul verde negro dorado y amarillo creo que no me salto ninguno azul verde negro dorado y amarillo perfecto y según el color tienen mayor o capacidad mayor o menor capacidad de pues de atender algunas zonas en las que podré explorar por ejemplo los amarillos solamente tierra vale los negros pues pueden cruzar montañas los azules lagos vale por ejemplo y nada dicho esto ya llegará ya haré un vídeo donde explicaré cómo se consigue en cada tipo de chocobo ok y bueno y nada y que me voy a decir vamos a atravesar esto de todas formas antes de intentarlo lo suyo es que guardéis el juego vale y eso es lo que voy a hacer vale le he dado a guardar me lo voy a apuntar aquí por si luego tengo que cargar la partida pero que se puede hacer vale lo único que hay que hacer es esperar a que la serpiente se vaya allí a la izquierda lo máximo posible aquella zona allí al fondo vale en cuanto se vaya para allá nosotros vamos para para hacia la cueva ok así que a ver si se va y me da opción y pisa por aquí para que se venga para acá que decís venga para acá bonita para acá que ahí viene pero no me vas a pillar venga para acá vamos no 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 venga vete para allá para la izquierda para la izquierda para la izquierda nada no 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 tiene que irse más para allá más lejos más lejos entonces vamos a también deciros vale que este enemigo vale podéis probar enfrentaros con él en estas condiciones en este punto en este juego es muy difícil de derrotarlo ¿se puede hacer? sí ¿merece la pena? a mi forma de verlo no vale se puede se puede conseguir la habilidad enemiga de él beta ¿vale? habilidad enemiga beta que es muy potente vale ahora perfecto cuando se vaya al fondo es cuando podemos ir que es muy potente pero ya lo digo es súper difícil de derrotarla y además hay que hay que aguantar vale el golpe y es súper potente por lo tanto a mi forma de aparecer no merece la pena y aunque estemos en nivel 18 es demasiado bajo y aunque nos pongamos aquí en defensa y todo es complicado así que yo yo considero que no que no que no merece la pena no merece la pena vale y nada dicho esto continuamos vamos por aquí entramos en la en la cueva y nada se firó y hizo esto madre mía que que forma de de hacer las cosas que que fuerza ¿no? porque para que haga eso bueno impacta cuanto menos impacta volvemos a entrar vale estamos aquí en la mina mitrilo vale así que bueno vamos a vamos a ok aquí aparecen unos enemigos vale se puede conseguir tres cosas a ver vamos a quitarnos estos dos de en medio venga de este enemigo en concreto se puede conseguir un arma vale se le puede robar un arma pero a ver mi forma de verlo no merece la pena vale no merece la pena porque bueno como el arma es para Tifa y como no lo vamos a usar ni ahora ni más adelante luego cuando podamos poder usarla cuando ya podemos subirla de nivel a ver si va a subir no me acuerdo no voy a no la voy a usar vale yo no la voy a usar prefiero usar otro amigo otro aliado ok así que éter vale y aquí carpa bueno dos objetos que no son no son importantes porque ya los tenemos o sea que o sea que nada fuego a todos vale vamos a le quito la Tifa del medio antes de nada antes de que se me olvide y la otra cosa que se puede conseguir aquí es la habilidad enemiga lanzallamas ¿de qué enemigo? del enemigo este volador que está ahí vale que nos ha hecho el lanzallamas y se puede se puede conseguir me he olvidado de ponerme de ponerme la habilidad enemiga la materia de habilidad enemiga pero bueno no hay problema no hay problema venga a ver si me quito los tres del medio porque cuatro contra tres es una cosa difícil está una cosa difícil venga uno menos a ese no hombre venga otro menos 170 me voy a curar porque si no otro menos a ver si me quita esta herramienta del medio vale voy a curar a Claude antes de nada perfecto invoca vale si tuviera habilidad enemiga ya la hubiese aprendido quizás pero pero no lanzallamas a Tifa a Tifa tienes que hacer solo a Tifa ¿Tifa o a Claude? oh es que no quiero que suba de nivel así que fuera nada y dale que no se lo hace a Tifa que mala suerte a Tifa a Tifa nada venga fuego y adiós vale ahora si estamos quitándonos de en medio ya 61 adiós bueno por lo menos me quita ya Tifa de en medio que era lo que quería alucín bueno y pociones vale magia a ver voy a curar este este y voy a poner aquí la vida enemiga vale para prender lanzallamas y él estaba explicando una cosa pero ya no me acuerdo creo que era lo de Tifa no voy a usar la Tifa y en su defecto usaré a otro personaje vale es lo suyo vale aquí tenemos bueno esto no da mucha experiencia pero me lo quitan en medio ah bueno si lo que estaba diciendo también que aquí se consigue un arma que es para Tifa que es de un enemigo este que están tirándose con la bola con la bola en el aire dándole vueltas vale no es interesante conseguirla porque ya os digo que yo en mi caso por lo menos no voy a tener a Tifa en el grupo ni siquiera cuando la podamos subir de nivel vale prefiero otros personajes como por ejemplo Red XIII vale que tiene mayor ataque 260 puntos posiciones vale mira 19.999 que casualidad para materia larga fila ok esa materia sirve para por ejemplo Cloud ahora mismo lo tengo yo puesto en ataque así sería en defensa aquí en ataque bueno pues si yo tengo la materia equipada larga fila igual potencia ataque de retaguardia esto quiere decir que si yo tengo la materia equipada y está en defensa me va a dañar él va a dañar lo mismo que si estuviese en ataque en ataque con lo cual es interesante tenerla es bastante interesante y me la voy a poner por cierto me la voy a dejar equipada para Cloud también podría ser de momento para Barrel porque como ahora tiene un arma que no es larga distancia pues también serviría vale pero bueno y he dicho que tengo equipada la materia de vida enemiga para conseguirla vale pero ya que estoy de paso vale vamos a hacer las cosas bien me voy a poner a robar y a ver si me sale el enemigo este que os he dicho y conseguimos también el arma para Tifa aunque no lo vaya a usar pero bueno es otra cosa que podemos conseguir vale a ver si me aparece el enemigo este para lanzallamas para conseguir la habilidad enemiga lanzallamas que la verdad que merece la pena porque es potente merece la pena porque es potente vale pues aquí en defensa y a ver si me lo quito de en medio vale ahora perfecto las llamas a Cloud y como tiene puesta la vida enemiga lo hemos conseguido guay bueno entonces ya me lo puedo quitar de en medio a los enemigos que no por cierto el enemigo este que vuela es afín a fuego por eso he hecho magia de matas aparte porque es más dañina que fuego ok vale y veis que 186 es merece mala pena vale pongo en defensa no quiero no voy a gastar vamos a atacar y ya que estoy bueno no me va a dar tiempo así que nada y bueno con esto hemos aprendido mira todos a subir de nivel a subir de nivel está a nivel de nivel 2 ¿no? sí vale eso quiere decir que aquí lo podéis ver magia magia aquí está habilidad añadida todo dos por eso quiere decir que en combate podré usar hasta dos veces fuego a todos los enemigos no solamente una vez como tengo dos estrellas de todos pues hasta dos veces es muy útil la verdad es muy útil vale ya hemos conseguido las llamas vamos a conseguir ahora el arma este que os he dicho de partifa de ese enemigo que está ahí con la bola vale vamos a hacer a este que está aquí a la frente y este bueno vamos a atacar y me quito por lo menos a dos creo que me quitaré vale uno menos perfecto luego atacar atacar y me quitaré seguramente a dos serpientes y luego me ponen ya a robar vale este por aquí este por ahí se ha esquivado se lo ha esquivado menos lo menos lento frío con lo poco que el año casi no merece la pena ahora sí probar nada más que por curiosidad voy a ver cómo se llama Madouge bueno o Badoche Badoche en todo caso será como francés imagino no sé no lo sé venga defensa probar no se pudo robar o sea que nada no se pudo robar o sea que nada a ver intentarlo no se pudo robar vamos a curar aprovechar el turno dejarán 500 y pico más o menos más menos que más en la defensa robar lo voy a poner atrás por cierto pues a ver si lo consigo no voy a nada cuatro bueno por lo menos no daño tanto robar nada no hay forma no hay forma venga disparo hundidor defensa realmente el apartado de defensa con que lo hagáis una vez si luego vuelvo a hacer el turno del personaje y no habéis hecho otra opción no hace falta volver a hacer defensa vale pero bueno realmente si lo queréis quitar de en medio pues prefiero del menú pues lo lo hacéis y ya está vale venga a robar gran guante perfecto vale esto sirve para reducir el pm del enemigo vale vamos a hacerlo nada más que por verlo mira si que me lo quito del medio es igual pero en lugar de 0 pm eso es porque no tiene pm que restar ok y nada en lugar de naranja y rojo pues azul y blanco tampoco tiene mucho mucha vistosidad atacar ah le ha hecho oscuridad a los dos personajes con razón están fallando vale pero entonces vamos a lanzar rayos y así me lo quito del medio verás como esto no no lo esquiva verás como eso no lo esquiva ok 308 puntos de experiencia y poción S aquí si vemos gran guante vale fijaos que conseguí el último el nudillo perdón la garra mitrilo y de 24 pasaría a 31 y de 106 a 110 y aparte de 3 ranuras a 4 vale muy interesante muy interesante ese puño ese ese alma por cierto vale aquí tenemos fuente espíritu vale pues ya conseguida y vámonos por aquí ni nada seguimos por aquí un momento otra vez los turcos ahí está ruda quién eres tú ¿sabes quién soy? uno de los turcos ¿no? bueno si ya lo sabes entonces no nos llevará mucho es difícil de explicar la misión de los turcos secuestros secuestros ¿no es cierto? pues en una forma nativa podría decirse que así pero eso no es todo lo que hacemos últimamente a ver ¿y qué más? ¿qué más? señor bueno esa es Elena está bien ruda ya sé que no te gustan los discursos así que no te esfuerces entonces explícaselo tú Elena explícalo tú Elena yo soy la misma más reciente de los turcos Elena debido a lo que le hiciste hija Reno andamos escasos de personal no obstante gracias a eso me ascendieron a los turcos de cualquier modo nuestro trabajo consiste a averiguar a dónde se dirige Sephiroth e intentar detenernos a cada paso del camino un momento es justo al revés sois vosotros quienes os interponéis en nuestro camino Elena habla demasiado bueno ahí está Zen señor Zen no es necesario revelar nuestras órdenes lo siento Zen pensé que os había dado otras órdenes ahora márchate y no olvides de llenar tu informe oh de acuerdo muy bien Rude y yo perseguimos a Sephiroth que se dirige a Puerto de Juno Elena no pareces entenderlo bueno parece que no lo siento marchad no dejéis que se escape Sephiroth sí señor como decía Reno quería verte después de que sanease la herida que le provocaste desea mostrar su afecto por todos vosotros como con una nueva arma bueno pues ya la veremos bueno entonces ¿dónde está Eris? no iba con vosotros ahí no viene con nosotros ella va con nosotros oh entonces saludarla de mi parte interesante ok pues vamos por aquí a ver que a ver que hay aquí tenemos un exil vale objeto que no tenemos hasta ahora y esto es otra porción ese ok nada más por aquí vámonos combate vale bueno quien quiera quedase aquí entrenando podéis hacerlo vale aquí da bastante parece como habéis visto e igual sería interesante quedaros un rato si queréis por lo menos este nivel 18 20 sí que sí que merece la pena 92 no merece tanto no parece tanto ¿no? con culo 117 con lo cual vale 19 vale voy a hacer me voy a quitar la materia a robar ya que he terminado y la habilidad enemiga también chocomog y tierra venga todas las recuperar la lámpara vale vámonos 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 bueno ya hemos salido de la mina mitrilo siguiendo objetivo sería aquel punto punto que se vea allí a la izquierda va la que ya torre a ver si podemos verla mejor que sería fuente cóndor yo pensaba que era aquel punto que se veía ahí pero no esa es la granja chocombo si no me equivoco vale que antes lo vi mal lo vi mal y este aquello que se vea al fondo donde vamos a ir en el siguiente vídeo sería fuente cóndor vale lo dejo aquí que llevo como una media hora más o menos y en el siguiente vídeo lo iremos para allá y veremos a ver que nos encontramos vale así que bueno muchísimas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale like y si te gusta mi vídeo suscríbete chao